Música Bueno, nosotros terminamos de armar nuestra muñeca. Aclaración, podemos armar muñecas y muñecos marones, ¿sí? En este caso yo les había traído muñequitas. Yo espero que ustedes me armen en sus muñecas y que me manden, chicas, toda clase de consulta que quieran hacerme. Voy a estar esperando el mensaje de ustedes y quiero ver fotitos, ¿sí? Un ratito, una fotito y me preguntan, Adri, no sé cómo hacer esto, tengo una duda, ahí estamos. Pero aparte de hacer estas muñequitas, hay otras muñecas que yo quiero enseñarles. Y vamos a hacer un poco el introductorio de todo ello. Que son estas pequeñas gordas que tenemos aquí. Y miren, chicas, acá tenemos una brujita que se escapó con su perro, pero también está con el barbijo, un poco punk, ¿no? Parece un poco punk, el perrito. El perrito también tiene barbijo. Tenemos acá la brujita y tenemos por este lado un angelito que te está diciendo quedarte en casa. Con las alitas, esta es una hermosa lámpara que vamos a hacer. Pero nosotros tenemos que aprender, en este caso, las muñecas, los móviles, millones de móviles. Para eso, ¿qué vamos a necesitar? Bellón. Ya explicamos todos los billones que puedan tener ustedes. Y también vamos a necesitar el vellón blanco que va a ser la base de nuestros angelitos, de nuestras brujitas. El vellón rosado. Y todos los elementos que nosotros mencionamos en la primer clase. Las agujas, las gomas, espumas, las tijeras, para que empecemos a trabajar. Y no se olviden también de los bracitos, para que podamos empezar a trabajar con estas brujitas que te van a esperar el próximo programa. Mientras tanto, ustedes vayan miroteando un poco a ver qué es lo que hizo Adriana. Porque yo me preparé un montón. Miren, un montón de ángeles. Miren lo que vamos a hacer. Miren la cantidad de bases para que ustedes puedan empezar a hacer los móviles y empezar a diseñar tus angelitos.